¡Fiesta! 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 Estaba esperando para reclamarte Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Quiero decir que ella no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe nada Por eso te pergunto pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no, si yo te beso te beso en la boca Eso es lo que me toca ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!